Queridos jóvenes, hablad a vuestros coetáneos del amor de Dios y llevad la fe a todos los ambientes de vida y de trabajo. Hablad de su amor y bondad con sencillez y sin complejos ni temores. Reiteró Benedicto XVI a los más de 5.000 jóvenes españoles que le agradecieron su visita a Madrid para la JMJ. La 26ª jornada mundial de la juventud vivida en Madrid, mirando a las citas de Rio de Janeiro, Brasil, del próximo año, los exhortó a ser misioneros de Cristo. La Iglesia, siempre joven, recorre los caminos del mundo para anunciar el Evangelio y, sobre todo en Semana Santa, aclamamos y recordamos al Mesías e Hijo de David.